Ya de vuelta con Noticiero Universal, miren el centro de operaciones de emergencias aumentó esta tarde a 15 las provincias en condición de alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles inundaciones repentinas o urbanas debido a que una vaguada continuará ocasionando nublados y aguaceros en el territorio. La vaguada continuará incidiendo sobre el país durante las próximas 24 a 48 horas. En virtud de ello, este centro de operaciones de emergencias mantiene y amplía el nivel de alerta verde para las siguientes provincias. La Vega, Santiago, Valverde, Puerto Plata, Ezequiel, Bato Mayor, Monte Plata, San Juan, Elia Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez, Montecristi, La Altagracia, San Pedro de Macorí y La Romana.